A todas y todos los presentes, esta audiencia es una audiencia en el marco del 179 periodo de sesiones. La audiencia tiene por objeto tratar el caso 13.004 sobre la masacre de campamento con Colombia. Doy por iniciar esta audiencia saludando a todas y todos los presentes. Soy Antonia Urrejola, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también relatora por Colombia. En esta ocasión me acompañan asimismo el expresidente y relator de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Joel Hernández, la comisionada Esmeralda Rosemena-Troytiño y la comisionada Margaret May McCauley. Y por otra parte desde la Secretaría se encuentra la Secretaria Adjunta de Petición y Gajón, Marisol Blanchard, como asimismo el resto del equipo de la Secretaría Ejecutiva, que hace posible que podamos tener estas sesiones y audiencias virtuales, agradecerlas a todos ellos. Y siempre al final del día, después de varias audiencias, se me olvidan todo el día, pero al final del día siempre me acuerdo en agradecer también a las y los intérpretes que nos hacen posible también la participación de todas las personas. El objetivo de esta audiencia, como yo señalaba, es poder tratar este caso del caso 13.004. Les señalo a todos los participantes que por favor mantengan sus micrófonos apagados mientras no estén haciendo uso de la palabra y sus cámaras encendidas. Tenemos abajo interpretación, si es que ustedes la requieren, y también tenemos subtítulos para quienes también lo requieran. Sin más, le voy a dar en primer lugar la palabra a la Secretaría Adjunta de Peticiones y Casos. Marisol. Buenas tardes a todos y todas. Con su venia, Presidenta, el presente caso se relaciona con la presunta responsabilidad del Estado colombiano por la alegada participación directa o aqueciente de agentes del Estado en la violencia infringida en la masacre perpetrada contra la familia Duque López a consecuencia de su militancia en la Unión Patriótica, así como la falta de diligencia para determinar la verdad y un retraso injustificado en las investigaciones. En su informe de admisibilidad número 54-15, de 17 de octubre de 2015, la Comisión declaró que de ser probada la participación aqueciente de agentes del Estado o participación directa en la violencia infringida en la masacre perpetrada contra la familia Duque López, consecuencia de su militancia en la UP, así como la falta de diligencia para determinar la verdad y un retraso injustificado en las investigaciones, podrían caracterizarse posibles violaciones a los artículos 4, vida y 5, integridad personal, 8, garantías judiciales, 16, de asociación, 17, protección a la familia, 19, niñez, 23, derechos políticos, 25, de la Convención Americana, en relación con su artículo 1.1. La presente audiencia, otorgada de oficio por la Comisión Interamericana, tiene por objeto que las partes puedan profundizar sobre sus alegatos de fondo. Me vuelvo la palabra, Presidenta. Gracias, Marisol. A continuación, se hará inicio a la presentación de los alegatos en el siguiente orden. En primer lugar, los alegatos de la parte peticionaria, que tendrán 30 minutos. En la pantalla ustedes pueden ver un reloj. Les pido, por favor, que sean estrictos con el tiempo. Posteriormente, el Estado tendrá otros 30 minutos para sus alegatos respectivos. Luego, la parte peticionaria tendrá derecho a dúplica por 5 minutos y el Estado el derecho a réplica por otros 5 minutos. Después de eso, la Comisión podrá hacer las preguntas que estime pertinentes para este caso. Y finalmente, ambas partes tendrán 5 minutos para poder cerrar esta presente audiencia. Entonces, sin más, le doy la palabra en primer lugar a la parte peticionaria. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todas y todos los presentes. Cordial saludo a la Presidenta Antonio Rejola, a las comisionadas que hoy nos acompañan, a la Secretaría Ejecutiva y a los agentes estatales presentes en esta audiencia. Quien les habla es Averga Lindo, Coordinador de Litigio Internacional de la Comisión Colombiana de Juristas. Y me acompaña mi colega Aviregui, así como Darwin Cristóbal López, sobreviviente en la masacre, y Margenia López, víctima del caso. Durante mi intervención haré referencia a dos temas. Primero, el contexto al cual se citaron los hechos de la masacre y campamento. Y dos, sobre el acontecido del 5 de junio de 1990. Seguidamente, mi colega Aviregui se referirá a los alegatos de fondo del asunto para luego continuar con las víctimas del caso, quienes nos han solicitado poder dirigirse a la Honorable Comisión en esta oportunidad procesal. Con la venida de la Presidenta, haré inicio a mi intervención refiriéndome a lo indicado por la Corte Interamericana en su jurisprudencia reiterada, en casos como Gutiérrez Hernández y otros contra Guatemala, o en Yarse y otras contra Colombia, en donde han considerado necesario analizar el contexto en el cual se han producido los hechos de los casos, ya sea con el fin de entender los motivos por los cuales ocurrieron las violaciones a estos derechos humanos, o bien el alcance de las violaciones a los derechos de las víctimas. Por lo tanto, con el fin de ambientar a las y los presentes, iniciaré refiriéndome a lo que en aquella época estaba sucediendo en el territorio colombiano. De acuerdo a lo anterior, los hechos a los cuales me referiré más adelante se enmarcan en un contexto de persecución y ataques contra miembros de la Unión Patriótica y colectivos percibidos como enemigos internos por motivos sociopolíticos, por parte de grupos paramilitares y agentes del Estado a finales de los años 80 y principios de los 90. Igualmente, los hechos de la masacre de campamento se enmarcan dentro de un contexto de connivencia de múltiples actores estatales por el accionar violento de las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares, a través de la cooperación en operativos armados, destrucción de documentos, la falta de investigación de los hechos y la obstrucción a la justicia desde diversos estrados, encaminada siempre a mantener la impunidad de los hechos cometidos contra personas asociadas con la Unión Patriótica. De esta manera, los hechos del presente caso no pueden analizarse sino a la luz del contexto en que se provocaron, es decir, bajo el acontecer generalizado de violencia en contra de los líderes, miembros y simpatizantes de la UP, así como la creación de grupos paramilitares promovidos y tolerados por el Estado que operaban bajo la doctrina de seguridad nacional, tal y como la Comisión y la Corte han conocido de manera mucho más detallada en los casos de los integrantes y militantes de la Unión Patriótica. Bajo esta mirada, procedo a relatar entonces brevemente los hechos que tuvieron lugar el 5 de junio de 1990 en la vereda La Solita, municipio o campamento del departamento de Antioquia. Esa noche aproximadamente a las 10 posmeridien, un vehículo del ejército arribó a las oficinas de la compañía minera Las Brisas, ubicada en las cercanías de la casa habitada por la familia Duque López, en donde los dos vigilantes de aquellas oficinas, según sus declaraciones ante la fiscalía, vieron un vehículo del ejército acercarse a las instalaciones de la empresa, de la cual se bajaron 12 militares quienes emprendieron su rumbo al camino que dirigía a la vereda La Solita. Una vez estando en el hogar de la familia López Duque, ese grupo de personas que vestían prendas de uso privativo de las fuerzas militares irrumpieron en la casa, disparando con armas de fuego de manera indiscriminada y lanzando granadas en su interior. Hacia la medianoche se oyeron golpes en la puerta. La señora Marta María López Gaviria se levantó y preguntó quién era. Volvieron a golpear a la puerta y ella volvió a preguntar. Una voz le pidió que abriera y que le dieran comida y luego agua. Le respondieron que no tenía ni agua ni comida. Entonces los hombres insistieron y amenazaron con derribar la puerta si no les abriga. Seguidamente, estas personas ingresaron de manera forzada, le apuntaron con un fusil y le ordenaron apagar la luz y tenderse al piso. Para el momento de los hechos estaban pernotando en esta vivienda Francisco Luis Duque, Marta María López Gaviria, Elvia Rosa Velázquez, los menores de edad, Ana Yoli Duque con 12 años, Marta Milena de 7 años, Darwin Cristóbal de 8 años y Renzo Antonio con apenas 2 meses de nación. Asimismo, Liu Gilardo y Hernán Quintero dormían en una habitación independiente y contigo en la casa, en la cual se guardaban las herramientas de trabajo. Todas estas personas fueron asesinadas, menos los menores Renzo y Darwin, quienes lograron sobrevivir, y Luis Francisco Duque, quien logró escapar por sus propios medios de esta masacre. Dentro de lo mucho más impactante, es importante resaltar los siguientes. Los cuerpos de Luis Gilardo y Hernán Quintero fueron encontrados con numerosos impactos de proyectiles y heridas debido a la explosión de granadas. Las paredes tenían numerosos oficios producidos por los proyectiles que ingresaron desde afuera de la habitación y ellos se destruyeron por las explosiones. Ana Yoli durante el ataque le dijo a su sobrino Darwin Cristóbal que se escondiera debajo de la cama, pues habían llegado unos hombres a la casa. Sin embargo, en estos momentos Darwin vio a Ana caer con un disparo en la cabeza. Cuando esto había acabado, uno de los asaltantes al ver a Darwin dijo, aquí hay uno vivo. Otro de los asaltantes contestó, no será por mucho tiempo. Sin embargo, cuando uno de los hombres preguntó, ni cabo, lo matamos, obtuvo respuesta negativa por parte de quien lideraba este grupo. En el piso de la entrada se encontraba el cuerpo de sin vida del Villarosa Velázquez Espinosa, con ausencia total de ambos globos oculares. El cadáver de Marta María López Gaviria presentaba varios impactos de arma de fuego, uno de ellos a quemarropa, y destrucción total del área facial. En la mano izquierda, entre el índice y el dedo medio, de la misma mano presentaba amputación parcial. El cadáver de Ana Yoliduque López presentaba varios impactos de arma de fuego y cráneo área ocitemporal derecha con exposición de masa encefálica, cráneo fracturado. Por temas de tiempo, he podido solamente anunciar algunos de los hechos más resaltantes, pero que no son los únicos. Para finalizar, como me indicaban anteriormente, estos hechos sucedieron hace casi 31 años, y la petición inicial fue presentada ante esta honorable comisión interamericana el 28 de marzo del 97. Esto es que estamos a tan solo cuatro días que se cumplan 24 años de envío a esta instancia internacional. Por ello, solicitamos muy respetuosamente que la CIDH expida en el menor tiempo posible el informe de fondo del presente caso. Y con ello, quiero agradecer el espacio y seré la palabra a mi colega David Egui para que continúe con los fundamentos de fondo del caso. Muchas gracias. Con la venida de la comisión, procederé con los alegatos de fondo. En el caso de la masacre de Campamento, el Estado es responsable por incumplir su obligación de garantía en los siguientes términos. Para la época de los hechos, en el departamento de Antioquia existía una situación de violencia generalizada, auspiciada por el Estado, que ya ha sido probada ante el sistema interamericano. Aunque existieron medidas estatales para prohibir y castigar las actividades paramilitares, las mismas, a juicio de la Corte, no desactivaron el riesgo paramilitar creado, pues no fueron suficientes para evitar la comisión de violaciones a los derechos humanos, como la masacre de Campamento. Dicho riesgo acentúa los deberes de prevención y protección del Estado en la zona donde estén tales grupos, así como la obligación de investigar con diligencia actos y omisiones. La falta de efectividad en la desarticulación del riesgo paramilitar se evidencia en la intensidad de las violaciones de derechos en la zona, actuando solos o con el apoyo o tolerancia de agentes estatales. Así que el Estado es responsable por la creación de grupos paramilitares y la omisión en la puesta en marcha de medidas de prevención y protección especiales en favor de la población civil. Por otro lado, el Estado incumplió su obligación de respeto, pues existe material probatorio que compromete a miembros de la fuerza pública. Está el anónimo enviado a María Eugenia, familiar de las víctimas, en donde se mencionan miembros de la 4ta Brigada del Ejército como responsable de la masacre. Está la declaración de Darwin, sobreviviente, quien manifestó que los atacantes iban vestidos con prendas militares y que a uno de ellos le hacían cabo. Y está la declaración de Oscar Duque, quien manifestó que al llegar a la zona tras la masacre, una señora le dijo que se fuera porque los militares lo matarían, además de lo ya indicado por Javier en su exposición. Pero aparte de estos insumos, únicos referidos por el Estado en su escrito, traemos a colación otros que omitió en su estudio. Inspecciones judiciales en donde se encontró que desde el 89 había denuncias por muertes violentas atribuidas a grupos con los cuales estaba involucrada la policía de Yarumán y declaraciones donde se afirmó que miembros de los 12 apóstoles eran de la policía y de la Sijín de Yarumán. Se reunían en el comando de policía y se relacionaban con otros miembros de la policía que apoyaban y orientaban al grupo. Juan Carlos Meneses, comandante de la policía de Yarumán, habló sobre el apoyo y tolerancia de la policía con los 12 apóstoles. Resolución de acusación contra Santiago Uribe Vélez, donde se expone que los 12 apóstoles estuvo integrado desde el 89 por miembros de la policía y ejército para consolidarse en la zona. Javier Uribe, inspector de policía, manifestó que en la sepultura de las víctimas, soldados quisieron sacar detenido de la iglesia a Francisco Duque, único sobreviviente de la masacre que tuviera militancia en la Unión Patriótica. Ello fue reiterado por Darío Quiñones, quien habló con el procurador de la zona para que impidiera que los militares se lo llevaran, pues su vida estaba en peligro. Residentes de la zona afirmaron haber escuchado que los responsables eran del ejército y de la policía. Jairo Barrientos manifestó que en la zona se debe que los responsables habían sido la ley del gobierno. Gente del F2 del ejército. En el periódico La Voz Proletaria, referente de la denuncia de la Unión Patriótica, se informó que Campamento fue, abro comillas, una masacre con el sello de la Cuarta Brigada, refiriendo el antecedente de la masacre de Puerto Valdivia de abril del 90, realizada por la Cuarta Brigada y narra que la familia Duque López se desplazó de Valdivia hacia Campamento por las amenazas en su contra por parte del ejército y paramilitares. Finalmente, un investigador de la misma fiscalía concluyó que el caso es un hecho de la guerra sucia en el cual ejército y policía junto con paramilitares se enfrentan a grupos políticos y fue una persecución de militares sobre la familia quien debió salir por las amenazas hasta llegar a campamento. Indicó el investigador ante los serios indicios se puede inferir que en los hechos han tenido participación integrantes de la fuerza pública, ejército y policía. finaliza manifestando el investigador que la historia ha comprobado que para esa época la inteligencia militar del ejército y policía estaba seriamente implicada en hostigar y eliminar lo que se considerase de izquierda o comunista. Teniendo evidencia suficiente de la ejecución extrajudicial masiva del contexto en que se presentó y de los elementos citados que permiten establecer la participación de agentes del Estado junto con paramilitares se solicita a la Honorable Comisión declarar que el Estado es responsable por no respetar el derecho a la vida e integridad física de las víctimas de la masacre. Ahora bien, cuando las víctimas son menores de edad el Estado debe asumir una posición de garante con mayor cuidado y responsabilidad basado en el interés superior del niño. En el caso dos de las víctimas eran menores de edad Ana Yoli Duque López y Marta Milena López de 12 y 7 años respectivamente. Su ejecución extrajudicial por parte de agentes del Estado y la falta de investigación de los hechos configuran una vulneración de los derechos de los niños y la protección reforzada que tiene el Estado. Señores comisionados el hecho de que ni miembros de la fuerza pública ni de grupos paramilitares hayan sido vinculados no evidencia que no hayan participado en la masacre. Por el contrario refleja la misión investigativa como pasaremos a argumentar. El Estado considera que aunque no tiene individualizados a los responsables ha realizado actuaciones que le han permitido clarificar el modus operandi de la organización criminal. Argumenta que a pesar de la complejidad y de los obstáculos las labores han sido diligentes por lo cual luego de 30 años no ha violado el plazo razonable. Al respecto postularemos una serie de consideraciones. Sobre la complejidad el Estado solo consideró la pluralidad de víctimas. Dice que no fue una sino varias víctimas lo cual hace complejo el caso. No obstante hay tres puntos para estudiar la complejidad. El primero de acuerdo con el protocolo de Minnesota para una investigación cabal e imparcial es esencial recuperar y conservar las pruebas físicas para aclarar las circunstancias que rodearon la muerte. En el caso en las diligencias iniciales se recaudó material probatorio fundamental como vainillas balas y esquirlas que quedaron en la casa como consecuencia del ataque. Se desconocía qué pasó con los insumos no se sabía si se habían escondido o si fueron perdidos a propósito pero en agosto de 2012 se admitió que habían sido destruidos de modo que era imposible conocer la procedencia del material de fuego utilizado por los victimarios. En segundo lugar uno de los sobrevivientes Francisco Duque fue llamado a declarar dos días después de los hechos declaración que no indagó sobre su militancia en la unión patriótica su condición de desmovilizado las persecuciones de las que había sido objeto en el pasado y que habían generado el desplazamiento en diversas ocasiones de él y su familia. Luego se le llamó a declarar de nuevo pero 16 años después cuando ya había fallecido. A estas falencias se suma la declaración de Darwin López sobreviviente y testigo presencial que no se tomó sino hasta pasados ocho años de los hechos y se suma la negativa a llamar a declarar a todos los militares mencionados en el anónimo. Sobre el segundo elemento la conducta de las autoridades aludir tres cosas la primera la pérdida del material probatorio segundo han existido largos plazos de nula actividad investigativa. Desde noviembre del 90 hasta el 94 el caso estuvo suspendido y en el 94 se archivó hasta el 97 y no se hubiese reabierto si no es por solicitud de Mario Eugenia López. Teniendo en cuenta la importancia de los primeros años de investigación esta inactividad de siete años causó problemas para el devenir benéfico de la misma. Pero este no fue la única inactividad. Hay ocho lapsos de uno y dos años en los que no se hizo nada. El último desde agosto de 2019 a la fecha. Esto se suma a las diez resignaciones del caso. Cuando un investigador empezaba a efectuar labores el caso se resignaba a otro y así sucesivamente lo cual ha impedido consolidar un plan robusto de investigación. Finalmente autoridades civiles y militares no suministran información que permitiría identificar presuntos responsables argumentando que los archivos ya no existen porque se quemaron o simplemente porque fueron destruidos. Actuaciones encaminadas a garantizar la impunidad. Sobre la actividad procesal del interesado dos cuestiones. Uno los familiares y sobrevivientes acudieron a las instancias cuando fueron llamados. No obstante solo hasta 2003 María Eugenia fue aceptada como parte civil en el proceso de modo que entre el 90 y el 2003 las víctimas no contaron con un recurso judicial efectivo para participar en el proceso en perjuicio de los artículos 8.1 y 25. Por otro lado durante el mismo proceso las víctimas directamente o a través de sus representantes han efectuado alrededor de 30 solicitudes a los despachos. Sin embargo algunas respuestas son o que la información es reservada o el silencio por parte de la administración de justicia. Sobre esto último el 1 de septiembre del 2020 se radicó una solicitud de pruebas ante la fiscal 111 que llevaba el caso. Ante la falta de respuesta se envió otro correo en enero de 2021 requiriendo información. Se recibió respuesta de la funcionaria de la fiscalía 111 quien manifestó que desde julio de 2020 el caso había sido reasignado a la fiscalía 59 de Bogotá. Esto llama la atención ya que si no es por la labor adelantada por esta representación no se hubiese conocido el cambio de fiscal. Hoy tras nueve meses no se ha notificado la reasignación y aunque en febrero y marzo de 2021 se solicitó autorización para revisar el proceso no se ha obtenido respuesta lo que refleja la desidia del Estado hacia la participación de las víctimas. Argumentar como lo dice el Estado que luego de 30 años no ha violado el plazo razonable resulta contrafáctico pues como se ha esbozado las labores investigativas no han obedecido a un plan sistemático han sido aisladas y se han visto empañadas por la actitud indiferente hacia las víctimas y sus derechos. Así las cosas se solicita declarar la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos a las garantías y protección judicial sobre los sobrevivientes y familiares de las víctimas. Sobre los sobrevivientes Darwin López y Renzo Duque de 7 años y 2 meses de edad para el momento de los hechos el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida integridad y derechos del niño. En el caso de la masacre de La Rochela se determinó la violación del artículo 4 de los sobrevivientes al haber sido víctimas de una conducta que representó un grave riesgo para la vida. En este caso el propósito de militares y paramilitares era no dar cuartel y acabar con la vida de todos quienes estaban en la vivienda tal y como deriva de los ataques indiscriminados y disparos en todas las direcciones de la casa. Igualmente los dos sobrevivientes sufrieron durante los ataques heridas en su cuerpo que aún hoy son evidentes. La corte también ha observado que la incertidumbre de los sobrevivientes en relación con lo que podría sucederles y el temor por ser privados de su vida de manera violenta implica un sufrimiento psicológico. En el caso los menores fueron testigos presenciales de la masacre y del ataque en su contra que dejó secuelas físicas y psicológicas. Darwin vio como hombres vestidos de militares asesinaban a sus seres queridos. Renzo a pesar de su cortada vivió de forma traumática los hechos. Dicho sufrimiento ha perdurado durante muchos años. Lo anterior sumaba la falta de medidas por parte del Estado en atención de los menores. Por lo anterior se solicita declarar la responsabilidad del Estado por la violación de la vida e integridad y derechos del niño en perjuicio de los sobrevivientes. Sobre los familiares la corte ha señalado que pueden ser a su vez víctimas y de ellos se puede presumir una vulneración a la integridad psíquica y moral. Los hechos de campamento generaron una desestructuración que afectó gravemente las relaciones familiares en especial de aquellos que perdieron a sus parejas o hijos. Muchos de ellos desaparecieron y no pudieron continuar su vida en familia. Oscar Duque perdió a su compañera Elvia y a su hijo Renzo quien fue criado por sus abuelos. Solo hasta hace pocos años se reencontraron. María Eugenia ha manifestado que su hermana Nancy López desapareció desde el 92 y no tienen contacto. Francisco Duque se fue de la zona e inició una vida al lado de otras personas. Ha sido María Eugenia López que ha obtener y reparación para su familia. Así las cosas se solicita declarar la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos a la integridad y a la familia en perjuicio de los familiares de las víctimas de la masacre de campamento. Por los argumentos expuestos se solicita la Honorable Comisión profiere informe de fondo en el que declare la responsabilidad del Estado colombiano por la violación de los derechos a la vida e integridad personal en perjuicio de las víctimas directas, la violación de los derechos del niño en perjuicio de Ana Yoli Duque López y Marta Milena López, la violación de los derechos a la vida, integridad personal y derechos de los niños en perjuicio de Darwin López y Renzo Duque sobrevivientes, la violación de los derechos amparados por los artículos 5, 8 y 25 de la Convención en perjuicio de los familiares, la violación del derecho a la verdad en perjuicio de los familiares y sobrevivientes y en consecuencia recomiende al Estado profundizar en las investigaciones, otorgar a los familiares tratamiento médico y psicológico gratuito, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y ordenar al Estado concertar con las familias las medidas de no repetición y demás afines a una reparación integral. Ahora quisiera ceder la palabra a Darwin López sobreviviente de los hechos y a Mario Eugenia familiar para que sean escuchados por la honorable comisión. Muchas gracias. Muy buenas tardes señoras y señores, mi nombre es Darro Cristóbal López, víctima de lo acontecido esa noche, les parto a contarles lo que ocurrió esa noche. ellos llegaron en la noche tocaron la puerta pidiendo alimentos y agua. Mi mamita Marta María López dijo que no había. Entonces me preguntaron entonces hágame un favor eh díganos los señores de la casa que salgan y queden ustedes que queden ustedes con los niños allá adentro. entonces ella dijo que los señores estaban de diario. Entonces al instante tiraron un artefacto por la ventana el cual hizo explosión. Mi mamita nos metió a los niños para la cocina. Después nos mandó para la para abajo la cama y ahí nos dejó. Los señores empezaron a disparar muchas veces demasiadas veces como si como si allá para acá estudiaban las posiciones igual pero no no simplemente hayamos seres humanos que hayan intereses que estamos en la casa no mal eh a mí me cayó un pedazo de techo en el en encima y entonces me quedó adormecido cuando ellos ingresan a la casa ellos me despertan con la luz de la linterna en la cara uno de ellos el que me levanta está vestido totalmente de verde con su sombrero volteado me mira y me hace salir uno dice el cabo lo matamos y él dice no necesito un testigo para lo ocurrido entonces me sacan y yo veo en el patio varios hombres fuertemente armados me meten al baño y yo el miedo el temor por mi vida volví salir entonces ahí cuando yo me empecé al juego y uno de ellos me interrogó o sea me sentó y me hizo preguntas que quieres a los que habían en la casa mi familia y el señor que salió disparando genera mi papito y es porque estaba armado porque era el arma que se utilizaba para cazar entonces el 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 pues viene hasta la casa sigue rebujando la casa buscando no sé qué eh salen y se despiden y y la si alguien pregunta que quien hizo esto díganles que fueron los de el el y que fueron sonriendo como si hubieran hecho algo glorioso no sé algo excelente para ellos entonces yo llego y llorando y ingreso a la casa y no y lo como que está en el medio de mi mamita Marta María López que la mamá del niño no sé por qué no me dio por mirarlas o no sé son cosas de mi Dios volví salí con el niño y me quedé en la en la silla mecedora hasta el amanecer ahí llegan los las mascotas de la casa nos despiertan nos tiran encima entonces cogí el niño y bajé a la casa vecina y allá todo el mundo me miraba extrañado como si no han visto un fantasma como si no han visto no sé qué entonces me escucharon y me escucharon y me escucharon en la casa y yo sí y revisaron el niño el niño tenía los niños sangrando todavía pues la señora ahí lo atiende no me hagan ni en la cocina ni nada me recuerdan ahí como si como si se estuvieran protegiendo y eso es lo que ocurrió esta noche muchas gracias bueno mi nombre muy buenas tardes mi nombre es María Ingenia López hija de Marta María López nosotros como familia siempre somos militantes de la Unión Patriótica cuando empezaron a llegar unas amenazas al Bajo Cauca pasaron tirando por las casas un panfleto y en ese en ese panfleto aparecía el nombre de mi padrastro Francisco Luis Duque el nombre de mi mamá el de mi hermano Oscar y el de varios de las familias y de y de y de la gente de muchas personas en la comunidad eso fue una amenaza muy directa donde nos decían de que teníamos que que nos daban dos días para que nos fuéramos de la de la vereda vereda La Esperanza de la finca La Esperanza nosotros salimos de ahí yo me esplacé para Beretín y mi mamá para Cantamor llegamos a la vereda mi mamá llegó a la vereda la solita porque él ya estaba en embarazo de de Renson y ya estaba muy próxima a tener su entonces ahí hicimos como una escala y nace Renson y el 2 de junio del 90 mi mamá me llama del teléfono del centro de salud de la mina de la mina la triza y me dice que del 5 al 6 en la tarde de la madrugada ellos viajan para a una finca y que allá íbamos a estar muy bien porque era una finca muy grande que íbamos a tener ganado muchas mercedes íbamos a trabajar para tener el sustento de la familia mi mamá estaba muy feliz porque ya en esa finca nos íbamos a sentir muy muy protegidos y íbamos a estar nos íbamos a volver a unir como familia que pena ella ellos en medio de toda la felicidad que tenía me dijo voy a conseguir el servicio de la finca y un mes bueno nosotros bueno mi mamá estaba tan feliz y yo también quedé muy feliz porque por el día íbamos a estar nuevamente como familia ella ya el 5 de junio en la noche fue la masacre ellos hay cuando pues pasó esto tan horrible para nosotros como familia el 8 de junio yo siempre comprobé el periódico el colombiano y en el periódico salió periódico pero había una masacre en campanitos antioquia y que habían dos niños en el hospital de yarumar yo llegué yo cuando yo llegué a yarumar yo me bajé ahí en el a todo el frente del hospital y cuando llegué el ejército estaba retirando un 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 soldado herido y el vigilante del hospital no me deja entrar porque yo porque ellos estaban retirando esa persona herida del ejército cuando ellos salen a mí me dejaron entrar y bueno ya después con el tiempo yo seguí trabajando el caso haciendo las denuncias correspondientes del caso empecé a recibir amenazas una vez di un testimonio y ahí cuando cuando después de haber dado ese testimonio es que me mandan el anónimo en donde me decían de que esas son las personas que han participado en la masacre de mi familia bueno yo siempre yo siempre he denunciado el caso porque yo nosotros como familia queremos que haya que se investigue primero que todo que el estado colombiano investigue el caso que nos den una una respuesta hacia la verdad de que pasó esa noche de quienes fueron las personas que participaron en la masacre en el caso a pesar de que yo sido muy insistente en las denuncias el caso en este momento se encuentra en preliminar piensa que no ha habido una investigación donde a nosotros como familia nos digan en este caso el estado colombiano investigado y hay esto o ha pasado lo que el estado colombiano puede investigar no es cierto entonces la verdad no no hemos tenido yo como como enunciante del caso no he tenido ningún tipo de apoyo por parte del estado colombiano muchas muchas gracias muchas gracias quisiera preguntarle a los peticionarios estamos excedidos en un minuto del tiempo entonces quiero saber si ya terminaron y presidente hemos finalizado muchas gracias ok muchas gracias entonces le voy a dar ahora la palabra al estado quien también tendrá 31 minutos solo para que sepan del reloj me dicen que se termina a los 15 y luego se reinicia por si alguien va mirando el reloj y no entiende bien lo que está pasando pero para que sepan son 15 y 15 todavía no yo no le paso la palabra al estado ahora cuando empiezo a hablar al estado por favor tomen el tiempo y si quieren tendrán 31 minutos muchas gracias honorables comisionadas comisionados y peticionarios mi nombre es susana arango y junto con mi colega leonardo romero haremos parte de la delegación del estado colombiano para la presente audiencia el estado colombiano es consciente de la gravedad de los hechos ocurridos en la vereda la solita municipio de campamento antioquia el 5 de junio de 1990 tal como lo han relatado la muerte violenta de marta maría lópez gaviria anayoli duque lópez marta milena lópez elvia rosa velásquez espinosa luis gildardo lópez gaviria hernán quintero así como los padecimientos generados ese día francisco luis duque pino y los menores darwin cristóbal lópez gaviria y renzo antonio duque son hechos lamentables que no debieron ocurrir para comprender este caso de mejor manera es fundamental analizar el contexto el contexto del conflicto armado colombiano para la época de los hechos y lugar de los hechos también es necesario describir la multiplicidad de herramientas que el estado colombiano ha puesto en marcha para esclarecer lo sucedido juzgar a los responsables y reparar a las víctimas de estos hechos en esta intervención el estado abordará los siguientes puntos primero la investigación penal iniciada por los hechos del caso y los mecanismos adoptados por el estado para combatir a los grupos armados segundo los mecanismos de justicia transicional dispuestos en el ordenamiento jurídico en tercer lugar la relación de los hechos y por último una propuesta concreta de acercamiento y diálogo con los peticionarios yo me voy a referir a los dos primeros puntos y mi colega Leonardo Romero a los dos últimos el estado lamenta profundamente los hechos ocurridos en campamento en junio de 1990 en donde murieron violentamente seis personas y resultaron heridas otras tres estos trágicos los hechos se dieron en un contexto de violencia en el país en el que confluían distintos actores armados que afectaron de manera grave e indiscriminada a la población civil entre la población más afectada por estos hechos de violencia se destacan los defensores de derechos humanos los líderes miembros y simpatizantes de la unión patriótica el estado colombiano acepta que en el departamento de Antioquia para la época de los hechos existió una situación de violencia crítica como consecuencia de la acción de grupos armados ilegales el estado coincide con los peticionarios en que estos hechos de violencia son lamentables y constituyen uno de los episodios más dolorosos para la historia de Colombia tal como expondré a continuación el estado tomó medidas contundentes para primero adelantar la acción penal en el caso concreto y dada la creciente ola de violencia en el país combatir la violencia organizada de manera estructural no obstante dada la complejidad del fenómeno delictivo la multiplicidad de actores involucrados y la dificultad para llevar a cabo diligencias investigativas en medio del conflicto a pesar del compromiso del estado con la investigación y sanción de estos hechos la posibilidad de las autoridades de actuar de manera rápida en tiempo real se ha visto comprometida respecto de la investigación penal cabe destacar que en el marco de la justicia ordinaria la Fiscalía General de la Nación tiene a su cargo entre otras funciones la investigación de las conductas que revistan las características de un delito y el ejercicio de la acción penal el cumplimiento de estas además de constituir la prestación de un servicio público constituye una forma de garantizar el derecho constitucional al acceso a la administración de justicia es importante hacer alusión a la definición que la Corte Interamericana ha hecho sobre el concepto de impunidad en el caso Paniagua Morales y otros versus Guatemala que señala que la impunidad es la falta en su conjunto de investigación persecución captura enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos teniendo en cuenta el estándar interamericano se puede afirmar que la Fiscalía General de la Investigación ha hecho sendas a actividades investigativas que han permitido recaudar elementos relevantes para continuar con el impulso del proceso esto demuestra el compromiso y disposición del Estado para cumplir con sus obligaciones en el presente caso la investigación por los hechos se inició en 1990 y actualmente está siendo adelantada por la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación el actual despacho de conocimiento tiene a su cargo varias investigaciones en donde las víctimas eran presuntos militantes de partidos de izquierda lo que facilita la asociación de casos y el estudio del modus operandi de los grupos que concluían en la zona para la fecha de los hechos en el curso de la investigación se ha estudiado la hipótesis de que los hechos fueron cometidos por las Autodefensas Unidas de Colombia incluido los 12 apóstoles también se ha explorado la presunta responsabilidad de agentes del Estado dentro de la línea de investigación para indagar sobre ambos escenarios se han llevado a cabo diferentes diligencias judiciales de hecho en el expediente obran actividades judiciales tan diversas como más de 70 diligencias de declaración 8 inspecciones judiciales a las oficinas de distintas unidades militares y de policía a las instalaciones de la Fiscalía Regional de Antioquia al hospital del municipio de Yarumal entre otras han sido emitidas nueve resoluciones que ordenan pruebas y se han recibido dos testimonios y 30 entrevistas ahora bien la acción del Estado para garantizar los derechos humanos cuando estos han sido violados va más allá del ámbito de la investigación penal las acciones del Estado también involucran medidas de carácter preventivo tendientes a desmantelar grupos armados organizados y prevenir que estos sigan cometiendo delitos no podemos desconocer la realidad el Estado es consciente de que ha habido pronunciamientos de órganos del sistema acerca de la responsabilidad de Colombia por haber emitido disposiciones normativas que propiciaron la creación de grupos de autodefensas ilegales sin embargo el Estado colombiano también emprendió esfuerzo para combatir sus grupos en realidad han sido incluso reconocidos en decisiones de la Corte Interamericana este tribunal por poner un ejemplo destacó la toma de medidas legislativas para contrarrestar las modalidades delictivas de los grupos de autodefensas también resaltó que el decreto 180 de 1988 tipificó la promoción financiación organización dirección fomento y ejecución de actos tendientes a obtener información o el ingreso de personas a grupos armados ilegales llamados paramilitares no sólo la Corte ha reconocido los esfuerzos del Estado la Comisión hizo lo propio en los informes anuales de 1998 2004 2005 y 2006 en ellos se reconoció el combate desmantelamiento y desarme de los grupos de autodefensas y demás grupos ilegales que operaban en Colombia así como los esfuerzos realizados por el Estado colombiano para combatir a los actores armados y terminar la violencia el Estado ha implementado continuamente medidas para controlar las acciones de los grupos armados ilegales como lo expuesto en línea con su compromiso con los derechos humanos y con las víctimas del conflicto para develar los hechos de violencia ha excluido de su ordenamiento jurídico las disposiciones que promovían la creación de estos grupos ilegales ha establecido organismos especiales en sus instituciones para la persecución investigación y sanción de las conductas cometidas por estos y ha implementado un marco normativo de justicia transicional robusto con la finalidad de promover la desarticulación de estos grupos facilitar su reinserción a la vida civil llevar a cabo la debida investigación y sanción de sus conductas y otorgar reparaciones integrales a las víctimas parte significativa del éxito del Estado radica en la implementación de medidas judiciales alternativas en el marco de procesos de diálogo con grupos armados organizados Colombia es pionera en la puesta en marcha de sistemas de justicia transicional y en incorporar efectivamente a su legislación estándares para investigar violaciones a los derechos humanos y macro contextos que permitan develar estructuras criminales complejas el modelo de justicia transicional en Colombia es uno de los más completos del mundo busca la judicialización y condena de los responsables de crímenes atroces manteniendo siempre como eje principal los derechos a la verdad a la justicia a la reparación y la no repetición a través de la ley 975 de 2005 se abrió paso el modelo de justicia transicional denominado justicia y paz producto del proceso de reincorporación de las autodefensas unidas de Colombia en 15 años de funcionamiento los tribunales de justicia y paz de Bogotá Barranquilla y Medellín en donde trabajan 10 magistrados de conocimiento y 5 con funciones de control de garantías han emitido 77 sentencias condenando a más de 700 postulados y juzgando más de 13 mil hechos gracias a estas sentencias se ha esclarecido el modo superante de estos grupos sus estructuras sus patrones de macrocriminalidad y las violaciones a los derechos humanos que fueron generadas por estos grupos también se reportaron más de 71 mil víctimas perdón y las indemnizaciones superaron los 812 mil millones de dólares asimismo más de 70 mil miembros de grupos armados ilegales se han desmovilizado y entregado sus armas entre 2001 y 2020 más recientemente por medio del acto legislativo 01 de 2017 se incorporó a la legislación colombiana el modelo de justicia transicional jurisdicción especial para la paz que es el componente de justicia del sistema integral de verdad justicia reparación y no repetición nacido al acuerdo final para la terminación del conflicto firmado entre el gobierno nacional y las FARC EP en noviembre de 2016 en los primeros tres años de funcionamiento de la JEP esta jurisdicción ha diseñado y puesto en marcha siete macrocasos que en conjunto vinculan hasta el momento a más de nueve mil setecientos comparecientes de las extintas FARC más de dos mil ochocientos agentes del estado miembros de la fuerza pública y más de ciento treinta servidores del estado no miembros de la fuerza pública y terceros que voluntariamente se han presentado a la jurisdicción y suscrito actas de compromiso y de sometimiento en ellos están acreditadas más de trescientas veinte mil víctimas invalesictivas participativamente en las distintas etapas de los procesos estos modelos de justicia hoy concurren en Colombia junto con la justicia ordinaria el estado destaca que el modelo de justicia transicional es compatible con la convención americana tanto la tanto justicia y paz como el sistema integral se encuentran cimentadas en principios de escucho se encuentran cimentadas en principios de derecho internacional como el de justicia restaurativa condicionalidad centralidad de las víctimas la prohibición de amnistías en contra de graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario asimismo estos modelos son idóneos para esclarecer los hechos de violencia como los que nos ocupa en contextos complejos de macro criminalidad honorables comisionadas comisionados y peticionarios retomando los hechos concretos del caso el estado se permite mencionar que estos pueden estar conectados con las violaciones ocurridas a los miembros de la unión patriótica a la fecha los órganos de justicia transicional colombiana se encuentran analizando los hechos con el fin de propender por el esclarecimiento de los elementos contextuales de la victimización a la unión patriótica la determinación de los responsables y la búsqueda de las personas desaparecidas específicamente la JEP ha abierto el macrocaso 06 sobre victimización de miembros de la unión patriótica y el macrocaso 04 referido a la situación territorial del Urabá que también guarda relación con la unión patriótica en este contexto dado que algunas de las víctimas del presente caso se encuentran relacionadas como presuntas víctimas de la unión patriótica a nivel interno se entiende que los hechos de la masacre de campamento guardan relación con la temática objeto de investigación de los macrocasos de la jurisdicción especial para la paz así esta jurisdicción podría ser competente para conocer sobre estos hechos ahora bien el hecho de que exista en la actualidad dos macrocasos que analizan los temas relacionados con la unión patriótica tiene efectos jurídicos innegables en este caso especialmente en relación con el principio de subsidiariedad por cuanto como lo ha señalado la corte interamericana de derechos humanos imposibilita que un caso sea conocido por los órganos del sistema sin haber permitido que el estado conozca y resuelva la situación en el ordenamiento interno de manera privativa una interpretación adecuada del principio de subsidiariedad con efectos en el fondo de este caso permitiría que la CIDH valore los esfuerzos adelantados por el estado con relación a estos hechos le dé un margen al estado para consolidar los mecanismos de justicia transicional en este caso y permita que sean los jueces nacionales los que definan el alcance de las responsabilidades individuales y la caracterización de los crímenes la apertura de estos dos macro casos ante la jurisdicción especial para la paz es muestra de la voluntad del estado de investigar integralmente los hechos así las cosas el estado colombiano tiene la confianza en que la CIDH valorará en esta causa una decisión que permita fortalecer y dar legitimidad a los mecanismos de justicia transicional y a la independencia de los funcionarios que trabajan por su adecuado funcionamiento ahora bien el estado colombiano se permite destacar ante la honorable comisión que la presente denuncia internacional requiere un análisis especial derivada de su conexión con el caso 11.227 integrantes y militantes del partido político unión patriótica versus colombia y que hoy se discute ante la corte interamericana de derechos humanos en efecto el mencionado caso de la unión patriótica en ese mencionado caso la comisión adjuntó un listado de presuntas víctimas que enexó a su informe de fondo sin valoración específica y detallada de los hechos y las violaciones que se produjeron en cada caso específico además hay duplicidad de procedimientos al interior del sistema interamericano algunas víctimas y hechos de peticiones y casos concretos ante la CIDH están siendo tramitados bajo la misma cuerda procesal que el caso de la unión patriótica este es precisamente el escenario en el que se enmarca la masacre de campamento por cuanto a los hechos ocurridos a Luis Girdaldo López Gaviria Marta María López Gaviria Hernán Quintero y el Villarosa Velásquez fueron incluidos en los listados de presuntas víctimas que la CIDH entregó a la corte interamericana en el caso de la unión patriótica es por Colombia solicitó a la corte interamericana delimitar el alcance del caso de la unión patriótica a aquellos hechos relacionados y analizados juiciosamente por la CIDH sobre algunas víctimas en el informe de fondo y pidió la exclusión de todos los demás casos suministrados en las listas sumarias que la CIDH remitió y procedimientos que hoy en día se discuten en el marco de otras peticiones y casos ante el sistema en este sentido el Estado solicita a la CIDH que adopte las medidas necesarias antes de proferir un informe de fondo pedimos que se garantice al Estado no ser juzgado dos veces por los mismos hechos en trámites diferentes y condenado a reparar dos veces una misma situación práctica no hacerlo genera dificultades para establecer la ruta más adecuada de actuación del Estado colombiano ante los órganos del sistema y afectaría los derechos de las víctimas debido a la incertidumbre creada en la tramitación de su caso al respecto es necesario indicar que desde el año 2016 los peticionarios manifestaron ante la CIDH la intención de iniciar un proceso de solución amistosa sin embargo en atención a la falta de claridad sobre el alcance del caso de la unión patriótica Colombia se abstuvo de iniciar dicho acercamiento a pesar de considerarlo oportuno la situación actual de este caso es la siguiente las víctimas a pesar de no ser representadas en el marco del caso ante la corte interamericana eventualmente deberán estarse a lo resuelto en la sentencia es decir los pronunciamientos que prefiera dicho tribunal impactarán directamente el trámite de la presente denuncia internacional esto incluso podría significar la renuncia a algunas de sus pretensiones y posibles medidas de reparación concretas en el presente caso a pesar de este panorama procesal el estado quiere proponer a los peticionarios que tengamos espacios de diálogo con el fin de concertar una solución amistosa que resulte coherente con el actual caso de la unión patriótica el estado colombiano reitera que lamenta profundamente los hechos ocurridos el 5 de junio de 1990 en la vereda La Solita zona rural del municipio de Campamento estos hechos no debieron ocurrir el estado entiende el sufrimiento de sus familiares y se solidariza con ellos no podemos olvidar lo sucedido a Francisco Luis Duque Pinto a Marta María López Gaviria a Ana Yoli Duque López Marta Milena López Elvia Rosa Velázquez Espinosa Luis Gildardo López Gaviria Hernán Quintero Darwin Cristóbal López Gaviria y Renzo Antonio Duque el estado confía encontrarse en el camino correcto hacia la garantía real de no repetición de los hechos como los que nos convocan en esta audiencia ante esta honorable comisión y manifiesta su compromiso de investigar con seriedad lo ocurrido el estado es consciente del ánimo conciliatorio de la representación de las víctimas manifestada en el año 2016 teniendo en cuenta esto y el panorama del caso de la UP y sus efectos en el presente asunto el estado colombiano se permite expresar su disposición para analizar los hechos dentro de un proceso dialógico de solución amistosa es por esto que se pone a disposición de las víctimas para lograr de manera concertada una solución a la denuncia internacional el estado es consciente de la gravedad de los hechos que rodean a los integrantes de la unión patriótica en donde el estado ya ha manifestado que reconoce responsabilidad en determinadas circunstancias por esta razón y con el convencimiento pleno de honrar sus compromisos internacionales Colombia considera viable que el presente caso se resuelva de manera concertada sin perjuicio de lo anterior el estado se permite aclarar ante esta honorable comisión que la manifestación que se acaba de efectuar no implica una aceptación de un hecho ilícito internacional sino su voluntad de dialogar con las víctimas para lograr un acuerdo que procure reparar su sufrimiento claro está eventualmente en el marco del proceso de búsqueda de solución amistosa el estado analizará con las víctimas su grado de responsabilidad en los hechos del caso la coherencia en la función pública y la rigurosidad en la atención del pasado son elementos cardinales para el logro de un país que si bien no olvida sabe darse paso a un mejor futuro el estado colombiano no cesará en la búsqueda de la verdad y la justicia en este caso completo muchas gracias muchas gracias el estado tiene algo más que agregar no no comisionada muchas gracias entonces ahora le voy a dar el derecho de réplica a artisario por siete minutos Marisol por siete minutos muchas gracias presidenta bueno en primer lugar quisiéramos hacer un par de acotaciones vamos a iniciar por los dos últimos puntos presentados por el agente del estado Leonardo y seguidamente mi colega David hablará respecto a lo indicado por la agente Susana en ese sentido en primer lugar conforme a la notificación que nos hizo la comisión interamericana el 10 de agosto de 2020 la única persona que constataron que se encontraba en el caso 11.227 es Luis Gildardo López Gaviria las demás personas víctimas que mencionó el agente no están incluidas en el caso de integrantes y militantes de la unión patriótica eso es un primer punto que me gustaría que quedara muy claro en segundo lugar tal y como nos han comunicado nuestros colegas de la corporación reinicial ellos digamos dentro del caso que está presentado en este momento ante la corte respecto a las cuatro víctimas que mencionó que son Luis Gildardo Marta María Hernán Quintero y Elvia Rosa ellos carecen de poder y han dicho que no tienen objeción en caso de que sean excluidas del caso 10 de 2018 ante la corte interamericana dicho esto realmente agradecemos mucho la intención que pueda tener el Estado de hacer una propuesta de solución amistosa pero realmente nos parece que después de 31 años es un poco tarde para poder llegar a una solución amistosa las víctimas en este momento con esta audiencia han expresado lo que han vivido lo que han sentido durante muchos años hemos conversado con ellos y con ellas quienes están de acuerdo en que no desean una solución amistosa esperamos que la comisión tomando en cuenta que el caso fue presentado antes del 2000 en el 97 y que se le pueda dar la priorización que sea requerida para obtener un informe de fondo a la veredad posible y que establezca a través de su informe el artículo 50 de la convención de responsabilidad internacional por parte del estado colombiano una vez dicho esto le doy la palabra entonces a mi colega Avirey para que de respuesta a los otros dos puntos planteados por el estado muchas gracias muchísimas gracias respecto a lo manifestado por la gente del estado Susana Arango ella efectúa una serie de un recuento sobre las medidas que se han dispuesto justamente en aras de evitar el riesgo digamos paramilitar creado por el mismo estado no es labor de esta representación no reconocer las medidas estatales para prohibir y castigar las actividades paramilitares sin embargo sin embargo como ya fue expuesto las mismas y ha sido digamos comprobado por la corte desde digamos desde el caso 19 comerciantes bueno viniendo por el caso de las masacas de Ituango Valle Jaramillo y demás que el estado las medidas dispuestas por el estado no desactivaron el riesgo paramilitar que el mismo estado creo que es un riesgo objetivo pues esas medidas no fueron suficientes para evitar la comisión y que continuaran las violaciones a los derechos humanos en la zona de Antioquia que era una zona bastante compleja en relación con el tema de la violencia muestra de ello es que para 1990 que es la fecha en que acadecen los hechos de campamento si bien ya existía un decreto para castigar las labores paramilitares aún así en la zona se cometían graves violaciones a los derechos humanos tal es el caso de la masacre de Puerto Valdivia del 19 de abril de 1990 que fue responsabilidad de la cuarta brigada del ejército nacional y en esa zona en la finca la esperanza de Puerto Valdivia donde fue cometida esa masacre vivía la familia Duque López que es víctima en estos hechos de modo que por las constantes amenazas allí en Puerto Valdivia ellos se vieron obligados a desplazarse a ese acampamento y hasta allí llegaron las manos criminales justamente por su participación o su militancia en la unión patriótica de modo que estas medidas incubadas por el estado no se tradujeron en la desactivación del riesgo por tal pues como ya ha sido determinado por la oración pues esta debería o debe ser responsable por estos hechos ahora bien también se alude todas las labores de justicia transicional y de justicia ordinaria que manifiesta a pesar de los 31 años sin embargo en relación con estas medidas de justicia transicional ninguna de ellas ha tenido un impacto o reflejo en el caso concreto nunca a las víctimas se ha ofrecido una medida destinada a la reparación a los menores un tratamiento psicológico no ha habido medidas de indemnización hasta hoy en el marco de esta audiencia se ha dado la posibilidad a las víctimas de ser escuchadas por los hechos y por la impotencia que sienten por 31 años de impunidad lo cual agradecemos a la comisión la posibilidad de haberlos escuchado finalmente finalmente como yo digamos como exponemos en nuestro escrito de fondo y muy a propósito del día de hoy que es el día internacional del derecho a la verdad en relación con las graves violaciones a los derechos humanos y la dignidad de las víctimas el derecho a la verdad es un derecho que ha sido referido en diversas instancias como un derecho autónomo un derecho importante tanto para la reparación de las víctimas como para la comunidad e importante para impedir la repetición de estos hechos como la masacre y campamento actualmente luego de casi 31 años la investigación judicial sigue en etapa previa no ha ofrecido y tampoco ha garantizado a los familiares su legítimo derecho a conocer la verdad de lo ocurrido como lo expresó Mario Geni y Darwin y las actuaciones civiles y militares han impedido que se acceda a lo que realmente sucedió esto ha ido en perjuicio de los derechos convencionales de las víctimas de los sobrevivientes y de los familiares por eso digamos se solicita a la comisión declarar la violación de los derechos convencionales y en relación con los demás argumentos estarse a lo presentado en las observaciones de fondo del caso muchas gracias muchas gracias le doy ahora la palabra al estado hasta siete minutos para la réplica o dúplica perdón muchas gracias comisionada el estado lamenta profundamente las expresiones que han dado los peticionarios en todo caso manifiesta su voluntad de solucionar amistosamente este caso al respecto simplemente me queda mencionar un punto que es precisamente que los hechos si están conectados con los listados que la honorable comisión interamericana presentó ante el caso de la unión patriótica estos casos y estas víctimas fueron cruzadas juiciosamente por la representación del estado y tenemos que luis girardo lópez gaviria marta maría lópez gaviria hernán quintero y el día rosa velásquez están actualmente en los listados que se remitieron ante el caso de la unión patriótica en este sentido en un eventual informe de fondo que esta comisión llegara a adoptar deben tomarse las medidas para que esta duplicidad de procedimientos no afecte los derechos y las garantías del estado es decir o que los casos se excluyan ante el caso de la unión patriótica ante la corte interamericana de derechos humanos o que se excluyan del presente trámite internacional eso sería sí sí muchas gracias comisionada muchas gracias al estado bueno muchas gracias a los peticionarios y también al estado por toda la información en este caso quiero en primer lugar saludar a María Eugenia y Darwin especialmente y agradecer los testimonios que nos han dado en el día de hoy siempre es muy importante poder escuchar el testimonio directo de las víctimas en estos casos y quería agradecer su comparecencia hoy día a esta audiencia yo voy a hacer unos comentarios más generales sobre el tema que yo creo que es central en el actual debate en primer lugar quiero reiterar el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la JEP nos parece muy importante el trabajo de la JEP y la Comisión en reiteradas ocasiones ha apoyado el trabajo de la JEP obviamente la situación de los macrocasos que ha señalado el Estado es algo que tendremos que ver en su momento si corresponde o no corresponde de acuerdo a un conjunto de otros principios de acuerdo de la Comisión Interamericana en la zona de los antecedentes pero tomamos nota de esa información respecto de la duplicidad en relación con el caso 11.227 que actualmente se está analizando ante la Corte quiero simplemente señalar el caso del pueblo de Saramaca con Surinam donde la Corte refirió que para que existe identidad se requiere la presencia de tres elementos a saber que las partes sean las mismas que el objeto sea el mismo y que la base legal sea idéntica por lo tanto si los alcances de los hechos en este caso no guardan identidad de los tres aspectos con el caso de la UP no habría duplicidad y solo habría duplicidad si los argumentos de los peticionarios coinciden en la integralidad de los presupuestos indicados dado que el caso de la UP el caso 11.227 hoy día está bajo análisis ante la Corte y no ha sido todavía resuelto entendemos que el debate de esta audiencia es factible y corresponde sin perjuicio lo cual la comisión tomará su decisión sobre la legata duplicidad que ha hecho el Estado en su momento tomando en consideración todos estos antecedentes obviamente y también los antecedentes que tenemos por el caso de la UP yo en relación con este tema tengo una sola pregunta para las partes peticionarias que es precisamente sobre la duplicidad en este caso y quisiera preguntarle a los peticionarios si pueden profundizar sobre posibles diferencias en los hechos y la base legal entre ambos casos me refiero al actual caso que estamos conociendo con el caso 11.227 atendiendo la jurisprudencia de la Corte en la materia esa es la única pregunta que yo tengo muchas gracias le voy a ofrecer ahora la palabra al comisionado Joel Hernández si tuviera alguna pregunta o comentario que hacer gracias presidenta un solo comentario simplemente sugerir al Estado que en las comunicaciones escritas que envía la comisión en esta etapa de fondos y puede desarrollar cómo se han llevado a cabo las investigaciones en particular determinar si ha habido un plan sistemático de investigación que fundamente que esta investigación se ha realizado dentro de un plazo razonable gracias presidenta comisionada comisionada Esmeralda gracias presidenta un saludo a los peticionarios y un saludo muy solidario a a María Eugenia y a Darwin por la confianza por compartir con nosotros su testimonio y a la representación del Estado igualmente pues por las informaciones brindadas yo tengo una pregunta para el Estado atendiendo lo que María Eugenia nos señalaba el tema de la facilidad las posibilidades de que en su condición de de víctimas familiares de las víctimas directamente para 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 estar en el proceso para poder tener información para para accesar a toda la la documentación que sea pertinente cuál es realmente la participación de de ellos en el proceso que actualmente se se sigue bueno también me me preocupa un poco los argumentos bueno ya la comisionada presidenta y relatora lo pidió yo eso yo creo que es importante escuchar los argumentos que ustedes tienen para identificación de las diferencias de este de este caso y y el otro en este en esta línea de la de la participación de las víctimas la pregunta que le haría también al estado es han sido llamados a recibir alguna alguna reparación son considerados estas personas víctimas para atender los procesos de reparación que pueden estar pendientes por parte del estado con ellos ha habido ese acercamiento directamente con las víctimas cuál es ese grado de relación o de comunicación con las víctimas de este caso que el estado reconoce como hechos de muchísima gravedad entonces a ver eso eso sería muchas gracias comisionada Rosemena le doy la palabra a la comisionada Magmi McColl thank you madam president i first want to greet maria eugenia and darwin and to express my sympathy for what happened to your family members so many years ago and I also greet civil society and thank them for what they're doing in this regard I also greet the representatives of the state and thank them for their submissions to us this afternoon I do have some questions on a comment first of all that the state said that they sympathized and understood the position of the victims in this matter and yet we're here 31 years later with no resolution at all in such an egregious loss when a young a mother a recent mother was killed and her two-month-old baby seemed to have survived the massacre by fate and eight-year-old Darwin as well and we haven't heard of any emotional psychological reparation rehabilitation and health assistance given to them by the state at least I haven't heard it and it grieves me it hurts one human rights sensibilities I have certain questions for the state mainly two because you agree that the word used was regrettable it was worse than that it was egregious egregious human rights violations anyway what exactly my first question what exactly has the state done about the destruction of items of possible evidence by state agencies during the investigation of this matter and was I go further developing that question was any legal or administrative action taken against any of those who were responsible for the custody that is the safe keeping of the records and items collected at the scene of the massacre for example the cartridges of the bullets used which could have led to the identity of the weapons used and therefore of the identity of the perpetrators so was anything done to those persons who were responsible for the safety of those items vital bits of evidence and seemingly lost them or destroyed them without any authority from what I've seen from the papers and if not to the state explain why not because that is what in my view as a defense lawyer for over 40 years damaged the investigation completely and therefore spoiled the case and my final question is also could you please explain why Maria Eugenia and family who were trying to pursue the investigation of this matter were not permitted to be involved or to receive information for 12 years of this so-called investigation I think I will end there thank you thanks comisionada margaret le voy a dar la palabra a la presidenta perdón una pregunta disculpen interrumpir es que yo no sé si margen y darwin entendieron tenían interpretación activa de lo que acaba de decir la comisionada margaret hay interpretación yo expliqué al comienzo la audiencia no sé si ellos prendieron prendieron abajo el bonito que se dice pero hay interpretación no sé si la usaron pero le voy a dar bueno lamentablemente lo lamento mucho por ustedes pero después en todo esta audiencia que hay en youtube y en facebook y ahí ustedes podrán tener acceso a lo que señaló la comisionada margaret y tendrán ahí también la interpretación que corresponda lamento mucho que no lo hayan podido escuchar ahora lo lamento mucho pero tenemos que seguir con la audiencia le voy a dar la palabra ahora a la secretaria de peticiones y casos marisa presidente gracias presidenta con su venia una pregunta al estado y quería saber qué tipo de atención o medidas de reparación ha brindado a las personas sobrevivientes de la masacre y a los familiares de las presuntas víctimas gracias muchas gracias marisol entonces le voy a volver ahora la palabra a los peticionarios y al estado son solo cinco minutos los que nos quedan entiendo que hay algunos temas que a lo mejor no pueden ustedes respondernos ahora pero es muy importante que toda la información que nos han dado ahora verbalmente en sus intervenciones de 30 minutos como las respuestas que nos hagan ahora también por favor nos la hagan llegar por escrito en el plazo de un mes por lo tanto lo que no contesten ahora igual por favor nos mandan información después por escrito entonces cinco minutos para la parte peticionaria ahora gracias gracias presidenta pues agradecer todas las las preguntas que nos han hecho vamos a centrarnos básicamente en dos que son muy muy importantes la primera que fue un poco reiterada de varios y varias de las comisionadas en relación con las indemnizaciones con algún tipo de reparación con alguna acción que haya ejercido el estado para reparar a las víctimas ha sido totalmente nula no ha existido ni existió ningún tipo de acercamiento o tratamiento psicosocial ninguna restitución de derechos absolutamente nada ni para los menores de edad que se encontraban y que fueron sobrevivientes de la masacre ni para ninguno de los familiares mucho menos para quien logró escaparse de esta masacre tampoco existió ningún tipo de indemnización ningún plan por parte del estado para una reparación durante estos últimos 31 años y referente a lo que es el tema de la unión patriótica creo que a todas luces es sumamente claro que el caso de la unión patriótica que verse en este momento en la corte interamericana lejano de ver y de revisar lo que realmente le sucedió a las personas en campamento en el caso de la unión patriótica el objeto es totalmente diferente aquí estamos hablando de una masacre de una familia de un niño que tuvo que ver a su tía morir al frente de sus propios ojos con un disparo en la cabeza eso no está siendo analizado ni revisado por la corte en el caso de la unión patriótica si bien es cierto Gildardo hacía parte de la unión patriótica y está conforme a la notificación que nos dio la CDH puedo entender que el Estado haya hecho un cruce pero pues para nosotros la información oficial la otorgada por la comisión esto no es el mismo objeto y por supuesto mucho menos los mismos hechos que sucedieron las víctimas son totalmente diferentes estamos hablando de Marugenia de Darwin de Ana Yoli de todas las personas que ya hemos enunciado en nuestra parte o nuestra intervención inicial así mismo en el informe de fondo de la unión patriótica emitido por la CDH tampoco se enuncia ninguna de esas víctimas es decir este caso sin duda alguna está lejos de ser considerada una liquiditendencia por parte del sistema interamericano yo quisiera ser muy breve estos dos últimos minutos se los quisiera dar a Marugenia o a Darwin si quieren agregar algo en esta audiencia muchas gracias adelante muy buenas tardes bueno como ya todo se ha dicho frente al caso nosotros no hemos o bien sea mi hijo Darwin nunca tuvo esa asistencia psicológica en la cuestión de reparación nosotros no hemos tenido ningún tipo de reparación pero si nos gustaría como familia que existiera una reparación primero que todo la mejor reparación que podríamos tener nosotros como familia es la investigación el estado no tiene la respuesta de la investigación como tal ¿no es cierto? que haya una reparación económica en el desplazamiento forzado nosotros dejamos nuestra finca dejamos todo nuestro todo nosotros no pudimos sacar absolutamente nada el desarraigo nosotros como como familia desplazada ha sido demasiadamente duro tormentoso nosotros la verdad si si asigimos del estado colombiano de que de que sea muy claro en darnos una respuesta a nosotros como como familiares de las víctimas y como víctimas como tal muchas gracias muchas gracias también a ustedes les quedan 15 segundos por si el señor Darwin quisiera decir algo pero les ruego por favor los 15 segundos buenas tardes quiero agradecerles a ustedes por por escucharnos por dedicar su tiempo en este caso y que los bendiga y muchas gracias muchas gracias a ustedes yo también quiero que pena yo también quiero agradecerles a todos por escucharnos por entendernos entendernos es es bastante difícil y que Dios los bendiga y los proteja a todos muchas gracias por todo muchas gracias a ustedes también un abrazo le voy a dar ahora la palabra al estado por cinco minutos muchas gracias muchas gracias comisionada el estado hará las precisiones de rigor por escrito entre las preguntas de los honorables comisionados bien muchas gracias también entonces a la representación del estado con esto bueno damos término a esta audiencia del caso 13000 004 una vez más agradezco toda la información que nos han entregado los representantes de las víctimas especialmente una vez más a nombre de mis colegas agradecemos los testimonios de María Eugenia y de Darwin esperamos que estos espacios también para ustedes sean una una cierta medida de reparación al menos poder contarlo como ustedes han sido afectados con sus derechos siempre es un espacio importante y esperamos que así sea y también agradezco a la representación del estado por toda la información y también su disposición en este caso quedamos atentos entonces a que nos puedan mandar toda la información por escrito tanto sus presentaciones como toda la demás información que ustedes estimen necesario y eso por favor en el plazo dentro del plazo de un mes a contar del día de hoy que la envíen a la Secretaría de Peticiones y Casos muchas gracias y que tengan todos y todas una muy buena tarde hasta luego muchas gracias buena tarde para todos hasta luego hasta luego muchas gracias hasta luego a los intérpretes gracias gracias a los intérpretes gracias 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 por ver el video